Hola, muy buenos días amigos del Sol de Puebla. Espero que estén muy bien. Les agradezco que nos estén acompañando para otra entrevista en Círculos. Hoy vamos a hablar acerca de unos animalitos que obviamente no son mascotas, no podrían serlo, pero son muy importantes porque son endémicos de nuestro país. Vamos a hablar acerca del tlacuache y el cacomíxtle. Para esto, el invitado de hoy es el médico veterinario zootecnista Guillermo Montiel. Él es médico del Hospital Veterinario Natura Viva, es consejero ciudadano de Bienestar Animal e integrante de la Mesa Directiva del Colegio Veterinario de Especialistas en Pequeñas Especies y atiende también fauna silvestre. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Así es. Bueno, pues estos son unos animalitos que mucha gente les tiene miedo, ¿cierto? Y bueno, platíquenos primero acerca del tlacuache. ¿Qué tipo de animales? Porque bueno, si los vemos, pues podemos pensar que es una ratota gigante, pero nada que ver, ¿verdad? No, no, no. Estarían más emparentados con el canguro que con las ratas, porque se trata de un marsupial. Sí, son animales grandes que no son tan bonitos y algo les caracteriza su cola pelada, lo cual le recuerda a las ratas. Pero es una cola prensil, es una especie muy diferente, muy antigua. Vive desde el cretácido, casi medio, perdón, en este continente, convivía ya con nuestros antepasados y casi no ha cambiado. Ha habido muchas especies, se han encontrado fósiles de estos animales de muchos tamaños, la mayoría ya extintos, pero conservamos en América a varias especies de estos animalitos. Ok, esto, ¿qué significa que sean marsupiales? Para quien no tenga la idea, bueno, que no sepa bien lo que es. Ajá, bueno, marsupial es una especie de animal que tiene un marsupio. Este marsupio les permite contener a sus crías en una bolsa, digámoslo de esta manera. Ellos son del difimorfos, de la familia delfimorfia. Están las zarigüeyas, o más bien, les llaman zarigüeyas, tacuaxín, tiene muchos nombres. Nosotros lo conocemos como tacuache y desde el norte de Estados Unidos, de Virginia, todo el territorio mexicano y algunos países de Sudamérica tienen tacuaches. Y no así el otro personaje del que también queremos platicarles, el cacomiscle, dos especies con dos orígenes muy diferentes, el cual es más parecido un gato, ¿no? También vivía aquí desde las épocas prehispánicas, los dos tienen pues algunas leyendas y algunos asuntos interesantes. Estos animalitos se están recuperando, en realidad no están en peligro de extinción, se están recuperando porque se están adaptando a la ciudad. Un fenómeno también que se observó fue que dado la pandemia que vivimos, el COVID, pues las familias han estado más en casa, la movilidad urbana ha sido menor y entonces ellos han pues aprovechado estas circunstancias para convivir un poco más en las ciudades. Casi no los vemos porque son nocturnos y de día pues ellos duermen, están escondidos. Ok, esa es la razón por la que casi no los hemos visto. Yo sí, una vez vi un tlacuache, solamente una vez he podido ver uno, que bueno, se metió en un bote de basura y pues yo creo que ya no pudo salir porque estaba ya bastante vacío. Yo creo que normalmente se metía ahí en el conjuntito de casas donde vivíamos, en Cholula. Pero no sé si en la ciudad, usted menciona que también están en las ciudades. De hecho el cacomixle yo nunca lo he visto. Ese sí no lo conozco. Ajá. Sí, a veces no tenemos la fortuna de verles tanto, pero por ejemplo, en el camellón donde estamos ubicados, en la 14 sur hay un pirul y otros árboles y aquí viven cacomixles. De hecho nos visitan, nos visitan en la azotea del hospital. Algunos de ellos los hemos podido observar. Ah, qué padre. Ajá, y los, bueno, habíamos tenido la oportunidad de tenerlos como pacientes con diferentes razones, ¿no? Que son golpeados o atropellados y los hemos atendido en varias ocasiones, tanto a Cacomixle como a Tlacuache. Ah, ok. Este, del Tlacuache también, bueno, le quería preguntar, ¿es lo mismo que la zarigüeya o tiene alguna diferencia? Sí. No, 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 es este otro nombre. Es lo mismo, es una zarigüeya y un Tlacuache. El Tlacuache es un nombre más mexicano. Ah, muy bien. Y estos dos, tanto el Tlacuache como el Cacomixle, ¿son endémicos de México o del continente americano? Más bien del continente americano. Bueno, el Cacomixle no llega tan al sur, este es solamente Estados Unidos desde el norte, y en México hasta el plano, que sería todavía Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, pues ya casi no se ve. El Tlacuache sí, en Yucatán y en Guatemala y en Honduras todavía hay Tlacuache, sí. Hasta Sudamérica también. Ah, muy bien. ¿Y el Cacomixle? Sí, hay una leyenda, hay una leyenda. Ah, platíqueme de la leyenda del Tlacuache. Ajá, sí. Justifica su cola pelona. El Tlacuache tiene su cola sin pelo. Se decía que él, por su astucia, fue nombrado quien fuera a robar el fuego para el hombre. Y bueno, pues con su cola prensil, logró robar el fuego a los dioses y llevarlo al hombre. Y de ahí quedó con su cola pelona. Esto recuerda a Prometeo, en una historia griega, o en un mito griego, Prometeo era un titán y también robó el fuego para los humanos. Así es que es nuestro Prometeo americano. Pues un poquito diferente, ¿no? No sé Prometeo como sea, como lo represente, pero bueno, pues el Tlacuache, y mucha gente lo ve feo, pero yo la verdad lo veo bonito. Le digo que yo lo vi en el bote de basura y se hizo el muerto. Entonces platíquenos cuál es la... esta es como una manera de defenderse, ¿no? O sea, para cuando se sienten amenazados, ellos se hacen los muertos. Ah, sí, 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 esto es cierto. Ellos entran en un estado de catarsis para ya no ser interés para sus depredadores, pero en realidad ellos dos tienen pocos depredadores. En realidad, bueno, el Tlacuache, pues es un animal lento, nocturno, no tiene buena nación diurna, tiene un gran olfato, pero sí es un poco lento, puede pesar hasta 20 kilos los ejemplares más grandes. Y... ¿Son grandes? Sí, puede ser muy grande algunos de ellos. ¿Cómo? ¿Cuánto mide más o menos? Pues 30 centímetros, 40 centímetros no más. ¿Y bastante? Sí, pueden ser muy grandes. Hay especies más pequeñas y otras más grandes. Están seis especies en México, desde el de aguas, hay uno muy pequeñito, pero el más común es el que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Y pues es omnívoro, se alimenta de cualquier alimento y se ha adaptado a alimentarse también de la basura y de las ciudades. No representa un riesgo, no son agresivos, aunque si están acorralados. Sí, eso le quería preguntar. Si fuera un macho adulto y estuviera acorralado o una hembra con cría, pues sí, podría morder, pero solamente si lo estamos. En realidad ellos solo quieren sobrevivir y la ciudad está representando un lugar para hacerlo. Así es que... Ahí estamos viendo una foto de una hembra. Lleva a sus crías en el lomo, ¿verdad? Así es. Dos meses están pegados al pezón en el masupio y después salen de esta bolsa para preparar a la espalda de la mamá, donde van a pasar dos meses más al cuidado de ella para aprender a hacer tlacuachitos. ¿Cuántas crías pueden llegar a tener los tlacuaches y después si me platica también de los cacomixtles? Claro, con todo gusto. El tracuacho puede hasta quince, pueden ser prolíferos. El doce, diez, ocho, vaya, puede ser hasta quince, pero generalmente no superan los diez, pero podrían hacer. En cambio el cacomixtle, el cacomixtle más parecido a la reproducción de un gato, digamos, podría tener cuatro crías como media, tres a cinco, por ejemplo, podría ser. ¿Y cómo es el carácter del cacomixtle? Porque el tlacuache ya nos platicó, son nocturnos, son tímidos, salen solamente en la noche, se pueden llegar a meter a nuestra basura, como yo ya le platiqué. ¿Y el cacomixtle cómo es? Bueno, es el basiliscos astutus, es su nombre, y este cacomixtle está reconquistando, digamos, su territorio, pues es un mamífero de la familia de Procionidae. Estos son tanto el mapache como el coatí, son de la familia, se parecen más a un gato, ¿verdad? Es muy árbolero en los árboles, y es muy, muy ágil. Él es más carnívoro, él se alimenta más de carne, insectos, tapones y cosas. Pero también se está adaptando a una dieta más de frutas y de vegetales, por lo cual también se le ve cada vez más. Ok. Pues igual de hábitos nocturnos, se acercan menos a nosotros, se alimentan de árboles, pero a veces sí, a veces sí frecuentan algún jardín o a veces buscan la comida de los gatos. También no tiene grandes depredadores y se considera que para el perro no es fácil atraparlos y se ha demostrado que los gatos se muestran amistosos con ellos. Los gatos y los cacomistes pueden ser amigos e incluso permitir que se alimenten de sus croquetas. Ah, qué bien. Entonces, si vemos uno por ahí, ¿podemos darle croquetas de gato? Pues no es su alimentación ideal, pero a ellas a veces, dadas la adaptación a las ciudades. Lo que quisiéramos para ayudarles sería, pues primero no molestarles o facilitarles el tránsito. Eso es muy importante, ¿no? Lo que podría ser una ciudad moderna sería permitirles pasajes aéreos, ayudarles con árboles y con algunos artificios para que puedan cruzar, por ejemplo, de un parque a otro y puedan tener áreas. Hay mucha gente que intenta ayudarlos, pero los desconocen, nunca los ha visto y les tienen miedo. Sí. Pero no son peligrosos. Ninguno de los dos puede transmitir la rabia. No son sonóticos, no representan un riesgo para nosotros ni para nuestras mascotas. Y, pues, está bonito que se empiecen a recuperar en la Ciudad de México. La UNAM está haciendo un estudio porque en ciertas áreas como Xochimilco, Milpa Alta, Coyoacán, Tlalpan, pues cada vez hay más ejemplares también en la Ciudad de México, que es la capital, también ahí se están recuperando las poblaciones porque se están adaptando a vivir con nosotros. Perfecto. Qué bueno, doctor Guillermo Montiel. Sí, quiero mandarle un saludo a Rose Sol, que, bueno, aquí preguntó, que usted ya lo contestó. Quería saber si transmiten la rabia. ¿No transmiten ninguna otra enfermedad a los humanos también, doctor? No, 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 no. O sea, no es imposible, pero por su distancia, no. Si la tuviéramos nosotros, por ejemplo, cuando los tenemos hospitalizados, pues claro, tiene una gran cantidad de pulgas, por ejemplo, que pueden transmitir entre animales, al gato y demás. Además, la pulga podría contener un parásito intestinal, que podría ser la virofilaria, y sí pueden contraer otras enfermedades infecciosas que podrían en un momento, pero no es que sean animales que representen ningún riesgo para nosotros. Sí, porque están lejos, ¿no? O sea, no los vamos a tener como mascotas ni los vamos a tener cerca de nosotros. Pero bueno, sí es nuestro deber el ayudarlos a estar bien, ¿no? A estar tranquilos, a reproducirse, a poder convivir, no convivir directamente con nosotros, pero sí cohabitar, ¿no? El espacio que tenemos nosotros, que pues les hemos ido invadiendo realmente el hábitat nosotros a ellos, ¿no? Justamente estos eran sus territorios, nosotros vamos creciendo las ciudades, van perdiendo sus reservas territoriales, y entonces lo que pasa también es que ahora ellos son los que están acercando a las ciudades, porque al no tener sus hábitats y ya no tener cómo alimentarse de manera natural, se están acercando a las ciudades a hacerlo. Entonces, bueno, cuidarlos, tratar de entender que son dos especies muy interesantes, porque pues son nativas de aquí y han vivido aquí por muchísimos años, y que ahora ellos se están acercando a la ciudad, dado a que producimos una cantidad de basura, y pues cuidarlos como tal. Y si vemos alguno que esté en dificultades, pues tratar de ayudarlos, llamar al ayuntamiento. Hay activistas que intentan ayudarlos y colegas que también los curamos. Y también lo que hacemos es reubicarlos. Cuando se encuentra uno en ciudad, pues tratamos de buscarle un lugar donde pueda vivir de manera más natural. Y bueno, hacemos también eso, la liberación de los ejemplares que pueden liberarse. Qué bueno. Platiquen más o menos, doctor, cómo son sus madrigueras. O sea, ¿en qué espacio ellos pueden vivir? Ajá. Bueno, el cacomiscle es más aéreo, vive en árboles. Siempre, toda su vida lo hacen en árboles. Bajan, claro, por agua, por alimento y esto, pero generalmente están en los árboles. El cacomiscle también trepa en los árboles, de luego, pero para protegerse y para dormir, pero también construyen madrigueras en el piso, en huecos, ¿no? El cacomiscle en huecos en los árboles. Pero ahora ya no, ahora abajo de los tinacos, por ejemplo, es un lugar que les gusta mucho porque es fresco. Ah, ok. Y los protege del calor y del frío. ¿A los cacomiscles o a los tlacuaches? Los cacomiscles y los tlacuaches, los dos podrían, son trepadores, los dos pueden subir a árboles, pero el cacomiscle vive más en el árbol y el tlacuache es más terrestre. Ok. El tlacuache creo que tiene unas garras muy grandes, ¿no? Sí, sí, tiene cinco dedos, están evolucionados y sus garras son muy, muy fuertes. Estas las usan para sacar larvas de los huecos para rascar y para trepar. Tienen oído muy fino, a pesar de que no ven muy bien y tienen unos bigotes muy largos que le ayudan a posicionarse y se alimentan de insectos, ellos pueden controlar plagas, nos ayudan eso. Comen animales que pueden ser dañinos, como alacranes. Ellos soportan el veneno de las serpientes, por ejemplo, de la cascabel y de otras serpientes. Los tlacuaches, ¿verdad? Ajá, sí, porque es parte de su dieta, también se alimentan de ellos. Es hermoso verlos en el campo, que es su lugar, y en el campo es un poco más complicado para ellos la vida. Sí, qué lástima que nosotros les estemos invadiendo. Y sí, en lo que quisiéramos insistir, tanto el doctor como yo, pues es en no hacerles daño. Realmente ellos no nos van a hacer nada, no son dañinos para nosotros, como ya nos ha estado platicando el doctor. Al contrario, nos pueden ayudar a controlar plagas. No sé si el cacomíxtle también, pero bueno, como decía el doctor, el tlacuache, pues come insectos. Creo que hasta cucarachas, ¿no? Yo leí por ahí que también se comen a las cucarachas. Sí, pequeños roedores, serpientes, víboras. Y también es parte importante en la dieta de los dos, las semillas, las bayas, los frutos, el maíz, el cacomíxtle. Perdón, perdón. Sí, platíqueme del cacomíxtle. No, decía yo que caco y misle, ¿no? Se parece a un astuto con cara de gato. Digamos que podría ser la traducción, ¿no? Ni si es gato o felino. Y entonces era un animal muy astuto parecido a un gato, ¿no? Que tampoco tiene que ver con la familia de los gatos, pero se les parece. Su cola en la luz es característica, puede tener de 14 a 16 anillos. Y esta va levantada cuando están en tiempo de apareo y se manifiestan. Y ellos pues también comen insectos, comen ratones, comen lagartijas, sapos, pequeños roedores, sí. Pero también las bayas y las semillas y los frutos y el maíz son importantes en su dieta. Ok, precisamente por esto también pueden ayudar a, digamos, a reforestar, ¿no? O sea, bueno, cuando comen las semillas. Ah, exactamente, eso es muy interesante. Los animales que comen frutas, las semillas luego las despecan, ¿no? Las dispersan. Exactamente, las dispersan y ayudan a las plantas, y sobre todo a los árboles que les dan a comer a ellos, a reproducirse. Eso es muy bonito. Sí, 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 claro, ellos tratan de poner sus heces también, por ejemplo, en vida silvestre, arriba de las piedras, arriba de algún tronco, en lugares donde puedan marcar su territorio. Y así hacen notar para otras hembras y machos, ambas especies, sí. Ah, ok. Hacen marcajes con sus heces para ser identificados y reconocer sus territorios. Ok. ¿Qué debemos hacer si vemos alguno de ellos, un tlacuache o un cacomixtle? Pues ojalá, si estás libre, pues no molestarlo, permitir que transite, que se vaya, ayudarlo a salir o a entrar, que se pueda reubicar, si fuera posible. En ocasiones se encuentran crías o se encuentra que posiblemente perdieron a su madre, o se encuentran heridos o lastimados. Pues ahí pues llamar a las autoridades protectoras de animal del ayuntamiento para que hagan la primera acción, que sería el levantamiento para protegerlo. Y ya de ahí, pues ellos canalizarán posiblemente a Semarnap, al Instituto de Bienestar Animal, o a quienes estamos involucrados en ocasiones para atenderles. Y pues siempre en su oportunidad queremos que sean liberados. Creo que sería conveniente nosotros no intentar recogerlos, ¿verdad? De preferencia no, de preferencia custodiarlos, tratar de custodiarlos en lo que pueda venir alguien que pueda manejarlos. Porque bueno, podrían quizá mordernos en un momento dado. Sí, si se sienten amenazados, ¿no? Exacto, si se sienten amenazados o si hay dolor, están lastimados con más razón. Ok. Sí, en realidad... Perdón. Ah, bueno, le quería preguntar, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a su conservación? Aparte de esto, ¿no? Aparte de no molestarlos, de tratar de, pues como que... Platíquenos, a ver, ¿cómo podríamos nosotros ayudarles? Ajá. Bueno, pues primero siendo compasivos con ellos. Y si sabemos que viven cerca de nosotros algunos ejemplares, pues tratar de... No de alimentarlos, porque tampoco los vamos a domesticar, aunque son domesticables, ¿eh? Desde la antigüedad los mineros los tenían en sus casas para ahuyentar a los insectos, precisamente. Y los antiguos prehispánicos también convivían cerca con ellos. Ya, ok. Pero sí facilitarles quizá el acceso y pues su vida en su edad, que aunque es un poco complicada, porque no los molestemos bastante, ayudamos. Ok, muchas gracias, doctora. Si encontramos alguna herida o algo, pues entonces llamar a las autoridades. No sé si usted nos pudiera dar algún teléfono o alguna red social en donde los que se pudieran encontrar uno se puedan comunicar. Claro que sí, claro que sí. Este, bueno, por lo pronto podría darles el mío, porque no tendría yo aquí a la mano el Departamento de Protección Animal, pero sería principalmente al Departamento de Protección Animal. Ok. Pero bueno, este hospital también los recibe, los ayudamos cuando tenemos la oportunidad sin costo, dado que son fauna silvestre, no son de nadie, pero los ayudamos con todo gusto. Ok. Si nos puede proporcionar su teléfono, por favor. Yo lo tengo, pero yo creo que usted se lo sabe más fácil. Con todo gusto. El teléfono del hospital es 222-243-2235. Y mi celular, 22-23-25-5047. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Guillermo. Bueno, pues tenemos aquí también saludos de Jorge Sánchez. Saludos a Rousol. Dice que también le quería agradecer a usted, doctor Rose. Este, y pues muchas gracias por ayudarnos a hacer esta labor. Bueno, y yo también, pues en este, yo sé que usted es defensor de animales, protector, y como nos platicó, es este, bueno, atiende a especies silvestres. Entonces, pues bueno, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han estado viendo. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta de quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Que nos las pudieran hacer llegar por el espacio de comentarios. Hasta ahorita, bueno, pues solamente tengo los saludos de Jorge Sánchez y de Rose, que nos hizo varias preguntas. No sé si hay algo más que quisiera usted agregar, doctor. Pues, pues un saludo a todos quienes estuvieran con nosotros en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me pone un poco nervioso las cámaras, ya se me tocó. Pero... Pues mira, a mí también, pero... Pues es divertido tratar de ayudarles porque pues son nuestros, ¿no? Son nuestros. Pero también el Alcón Harris, por ejemplo, se está recuperando en las ciudades, también en los parques. Nos da gusto que tengamos un poco más de cultura, que veamos a ellos como parte de nuestro entorno y no como enemigos públicos. Y el señor Tlacuache, porque no es tan agraciado, a veces es el que representa más agresiones. Se han encontrado muchos ejemplares lastimados o golpeados porque la gente no los quiere. Así que, que pensemos que son parte de nuestra historia. Sí, muchas gracias, doctor. Y pues bueno, reiterar, ¿no? No molestar a estos animalitos, mucho menos matarlos, no lastimarlos. Ellos no nos van a hacer nada. Al contrario, nos pueden ayudar a controlar las plagas que ya mencionamos. Y pues ayudemos todos a su conservación. Otra vez, recordarles que no son mascotas, pero sí podemos ayudarlos. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Que pase bonito día, bonito día a todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Un bonito fin de semana. Gracias.